Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. En este día, y como estamos en unas fechas tan señaladas, no podía ser de otro modo que habláramos de cuestiones económicas empresariales que tienen que ver con la Navidad. La Navidad en Alicante, un referente no para nuestro país, sino para todo el mundo, por diversas razones. Enseguida las vamos a descubrir, pero sí queremos invitarlos a que os quedéis porque vamos a conocer historias especiales, entrañables, con personas muy dulces y también con muchísima luz. No os lo perdáis, arrancamos. A nadie escapa que la provincia de Alicante es un referente en la Navidad, también durante todo el año. Pero tenemos esa gran suerte de ser una provincia privilegiada en la que contamos con personalidades como las que esta noche nos acompañan. No voy a dilatarme más en esta presentación, voy a darles paso a ellos porque son los verdaderos protagonistas. Tenemos el placer de contar con nosotros a una persona reconocida a todos los niveles en el ámbito del turrón, un jejonenco de cuna y además con una trayectoria increíble en el ámbito de los turrones, como es Ángel Espí, presidente de Turrones Espí. Él es la tercera generación, ya son la cuarta a la que actualmente está trabajando, fabricando el turrón artesano desde 1820 y es una de las pocas que tiene el título oficial de turroneros. La cual, la actual, como digo, es la cuarta generación que se dedica a trabajar estos productos. Ángel, es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Ángel El Gato. Pues el apodo que tengo yo en el Gijona, casi todos tenemos un apodo. Nos conocen, me llaman El Gato porque mi abuela se llama La Gata y de ahí vino eso. A mi madre le sabía mal que le dijeran que me llamara El Gato. ¿Y a ti? ¿Te sabe mal a ti? No, a mí no. A mí me encanta que me diga El Gato. Hasta que en el libro que he escrito yo, pongo El Gato, lo pongo Ángel. Historia de un Gijonesco, por Ángel Espí, Ramos, El Gato. Y pongo El Gato. Es un orgullo para mí que me llamen El Gato. Ángel, hoy vamos a hablar de ese libro y también de algo que quiero que sea una sorpresa para todos los espectadores al final. Porque vas a hacer algo por todos nosotros, ¿verdad? Pues, si queréis que os recite todas las cosas que he puesto en el libro. En el libro he puesto algunas cosas que realmente son verídicas. Porque es lo que me ha ocurrido a mí y son las vivencias mías. Hay vivencias importantes. Si te parece, eso lo vamos como hacemos siempre. Lo más interesante para el final. Que se queden ahí los espectadores, porque no os lo tenéis que perder, sin duda. Ángel, la historia de Turrones Espí. ¿Por qué sois turroneros? No todo el mundo tiene este título de turroneros. Turrones Espí porque, mira, te voy a contar la historia, te lo voy a contar porque es verídico. Mira, antepasados tuvieron que ir a Madrid a examinarse, como tú te has examinado de conducir, para que dieran el título de confitero y cerero. Porque entonces los turroneos vendían cera, que la traían de Italia, traían la cera para que la vendieran los confiteros. Los que se dedicaban al dulce, vendían cera para hacer cirios. Anda. Sí, para hacer cirios vendían cera. Por eso, para darle el título de confitero y cerero, tuvo que ir a examinarse, hacer un dulce allí, entre los tribunos, hacer con la pluma de ave que escribían entonces. Es que el verduro lo pusieron con B y fijón a la ponen con G de Gerona. Adiós. Pero son cosas y vivencias que yo las he guardado y las tengo en los títulos, los tengo yo y en la tienda los tengo puestos para que la gente los vea, para que la gente vea desde qué época estamos los espías en Alicante, tanto vendiendo turrón como también en la horchata, porque yo fui el que saqué a la moda la horchata de almendras y fue un éxito enorme. Yo la titulé horchata licantina, en vez de horchata de chufa, ponía horchata licantina, horchata de almendras pi. Igual que la horchata era de Valencia, yo le puse el nombre a la horchata, horchata de almendras pi. Y fue un éxito, horchata granizada muy rica, que la gente la tomaba en la merienda de Alicante, era eso. Ángel, toda esta historia la comienzan tus abuelos, hace muchísimo tiempo. No, los abuelos empezaron con el turrón. Nosotros empezamos ya en los años venideros, ya hice yo, es decir, en verano venderemos horchata o venderemos helado y en invierno turrón, para tener dos temporadas que las teníamos que, digamos, complementarlas durante todo el año, para no... Para tener empleo, claro, tener las plantillas fijas y poder estar la gente trabajando... Y entonces la horchata fue un éxito también. Un éxito también. Y para darme a conocer en la horchata, también tengo unas anécdotas que contar. Para conocerme a mí con la horchata, pues hice... Tenía un marketing, digamos, para dar a conocer. Yo repartía la horchata en una furgoneta de una titróen, dos caballos, y repartía la horchata a domicilio y ponía servicio a domicilio. En los años 60, a domicilio, ¿no? Sí, a domicilio. Bueno, vendía con unas garrapilleras que le hacía, unas garrapilleras pequeñitas que las vendía, conservaba la horchata, la martevil, y después yo les ponía un tanto por ciento para que me devolvieran la tirajita. Claro, claro. El reciclaje, bueno, o la reutilización. Y detrás de la furgoneta, para darme a conocer, ponía... Llevo helado, no choques que me deshago. Helado del espí. Y todos se reían cada vez que me veían a mí, se reían. Y yo, claro, yo daba publicidad. Yo tenía el marketing y sin saberlo, ponía cosas en la furgoneta. Sí, sí, sí. Torones y helado del espí. Un teléfono. Sonaba el teléfono en casa. Pero esto, Ángel, que era por la noche. ¿Esto cuándo lo pensabas? No, me venía para darme a conocer, porque yo, como perenne a hablar, como perenne a hablar, todo el mundo, la horchata de perenne era, en aquel entonces, muy famosa. Y es famosa. Y hemos sido amigos toda la vida, juntos. Y, claro, como perenne a hablar, dije yo, pues yo tengo que hacer una. Se tiene que diferenciar. Y yo tengo que hacer una horchata distinta. Entonces cogí y hice la... La horchata que me hacía mi madre, mi madre me hacía la horchata de almendras, el día de mi cumpleaños, me hacía una de rapillera de horchata de almendras con un bizcocho en el horno de la fábrica. Me hacía un bizcocho e invitaba a los amigos con esa horchata. Y entonces me acordé yo de esa horchata. Y lo transformaba en un negocio. Y lo puse en el negocio y, claro, todo el mundo, todo el mundo, sí, 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 horchata del espí. Sí, sí, helado del espí. Y ese fue un eslogar que me inventé yo. Y le acompañó muchos años. Me acompañó muchísimo. Hay que decir que no te importa que digamos la edad, ¿no? ¿O sí? ¿Quieres que digamos tu edad? ¿Y edad? Sí. Pues yo encantado de decir que tengo 91 años ya. Pues eso. ¿Qué nos sentimos? 91 años cumplidos. El Vísperato de los Santos cumplió los años. Y tengo ya 91 años. Y, Ángel, ¿sigues estando en la fábrica? Vas por allí, ¿no? No, yo a la fábrica voy porque o vamos por los dividendos, que es lo más interesante, o vamos, normalmente vamos a ver cómo va la producción en la fábrica. Y cada vez se va inventando, incrementando los socios. Y empezamos con 30 socios. Y seguimos siendo, va aumentando. Después de 91 años han pasado muchas cosas en tu vida y todas están, muchas de ellas están relacionadas con los turrones, con turrones espí. ¿Tú te acuerdas del principio de todo, desde chiquitín? ¿Te acuerdas de tus abuelos, de tus padres? Yo nada más que veo en las fotos que yo tenía, antiguas, yo veía cosas que tenía desde que los, con machos, con regatas de machos, me acuerdo yo que hacía la electricidad para mover las maquinarias. Eso lo he conocido yo. Y he conocido yo el coger las almendras, picarlas, sacar las almendras en mi casa, como picábamos las almendras y sacábamos las almendras, el gajo de almendras y la hervíamos y hacíamos, la pelábamos, le quitábamos la piel a la almendras y hacíamos el turrón. Claro, el proceso artesanal en casa. Sí, se hacía y las mujeres con el pañuelo a la cabeza se dedicaban a hacer aquí. Era la época. Decíamos antes, Ángel, fuera de cámara, que nos encantaría, tendríamos que tener ocho programas seguidos para que nos puedas contar toda la historia. No, la historia... Vamos a tener posibilidad de... La historia la puse yo, está incluso en el libro que pongo Historia no es un quijoneco, por un ángel espirrano en el gato. Un libro que tenemos que recomendar, lo haremos en el caso de la historia. No, no, yo lo que hice en plan de venderlo en la tienda, porque yo no lo he publicado para todo el mundo. Pero se han vendido volando. De todas formas, se han vendido, los libros se vendieron porque venían con colores, con todo colores, fotografías. Pues Ángel, vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar al resto de invitados, porque si no se van a querer ir, van a decir, no nos hacen ni caso, solo nos hacen caso a Ángel. No, ellos también han venido hoy. Yo creo que son muchos raños para contar. Así es. Espero que mis compañeros sepan... Vamos a tener oportunidad de hacerlo y además los compañeros seguro, seguro que llegan a los 91 también como tú y vendrán y nos lo contarán. Estoy convencida. Ojalá, ¿por qué no? José Enrique Sánchez García, que es el vicepresidente de la denominación de origen de la UBA de mesa embolsada del Vinalopó. José Enrique, antes de nada, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un placer contar con la denominación de origen aquí, porque al principio decíamos que, bueno, que prácticamente casi todas las cosas que tienen que ver con la Navidad son alicantinas. Y nos vamos a otra zona totalmente diferente, ¿no? En este caso al Vinalopó Michao, podríamos decir. ¿Qué significa? Porque tenéis la denominación de origen protegida de la UBA de mesa. ¿Por qué es tan importante pertenecer a esta denominación de origen? Mujer, pues porque en principio que es única. Es única en el mundo, ¿vale? Nosotros empezaron a embolsar las uvas por temas físicos, para poder llegar a la uva, para poderlas consumir. Porque, claro, cuando se empezó a embolsar las avispas, los pájaros, plagas, todo le afectaba, no había los medios que tenemos hoy en día. Y entonces se empezaron a embolsar una protección física, una barrera. Claro, eso dio su resultado. Las uvas llegaron a tarde, llegaron a cosecharse tarde, cerca de la Navidad. Pero, claro, luego se han visto muchas más propiedades, ¿no? Los efectos colaterales, que son muchos. Incluso, pues eso, una piel más fina, una madura más lento. Y lo que hace es que podamos cosechar. La principal, es que se puedan cosechar las uvas en estas fechas, en diciembre. Uvas que deberían de estar cosechadas en octubre. Pues que lleguen a diciembre en plenas condiciones. Están jóvenes, ahora estamos en plena cosecha. Y llegan bien, porque retrasa y ralentiza la maduración. Luego, pues provoca la piel más fina. Tiene una piel más fina, el color es más homogéneo, la uva. Es una uva ya cuidada, ¿no? Está protegida. Y eso solo pasa en el medio de la Europa. A ver, somos un lugar privilegiado. Única en el mundo, además. En el mundo, sí. Entiendo que también se exporta a otros países nuestra uva. Sí, normalmente europeo. Hay exportaciones a Canadá o incluso a países árabes. Pero principalmente, eso son más bien exportaciones puntuales. Principalmente es la Navidad de España. Italia son nuestros primeros competidores y nuestros primeros consumidores. Y Francia, y luego el resto de Europa ya también más puntual. Pero principalmente, lo que es la uva que hacemos aquí en Navidad, es el sur de Europa. Aparte, es la uva que nos da la suerte, de verdad. Es la que, de verdad, si te la tomas, te va el año de maravilla. Yo creo que el que se come las uvas con esa ilusión, más que la uva, es la propia ilusión de cada uno. Yo creo que en un tema personal la uva ayuda, por supuesto. Pero hay que tener ganas. Hay que ir con ganas. Pues vamos a ir con ganas, ¿no? Claro que sí, siempre. Tenemos que afrontar este nuevo año con muchísimas ganas, como también es el caso de nuestro siguiente invitado. Y de un equipo de personas. Además, una iniciativa yo creo que muy interesante que nos va a contar enseguida. Camilo Bernabéu es gerente de Muñecas y Paola y cofundador de Origin. Cofundador de Origin es la iniciativa, pero por supuesto Muñecas y Paola lleva ya una trayectoria importante. Explícanos qué es Origin y quién forma parte de ella. Qué ventajas está reportando a los fabricantes adheridos. Y buenas noches, por supuesto, y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, encantado de estar aquí, más al lado de esta eminencia, que nos está dejando anuladados a todos. Pues sí, nosotros al final, como en industria no tenemos denominación de origen, ya nos gustaría como compañero de Villena, pues propusimos a raíz de estar juntos en el museo trabajando. Vimos que todos compartíamos muchas sinergias y muchas cosas. Estamos hablando de Onil. De Onil, que es la cuna de la muñeca desde más de 100 años. Y decidimos hacer un sello de calidad llamado Origin, que es el sello de calidad certificada. Ya no que la muñeca estaba fabricada en España, que por supuesto nos da toda la normativa, una garantía y es muy reconocido. Pero queríamos ir un poco más allá, que fuera la muñeca de Onil. Ese sello es que certifica que la muñeca está fabricada en Onil. Es un pueblo que sabéis de aquí, de la montaña alicantina, en el que hacemos casi ya 150 años muñecas. Y lo llevamos también en el ADN, generación tras generación. Y estamos muy orgullosos de llevarlo al mundo. Bueno, y nos juntamos cinco empresas, que somos The Doll Factory, Berjuan, Antonio Juan, Nines de Onil y en este caso la mía, Paola Reina. ¿Qué está suponiendo? ¿Estáis teniendo resultados con esa iniciativa? Muchos resultados, porque como comentaba antes, es muy reconocido en este mundo tan globalizado la muñeca de Onil. Por la calidad, por el diseño, tenemos que competir todos con Asia y la verdad es que nos está dando un... Cada vez se busca más ese sello, para ver esa autenticidad del producto. Porque por desgracia la regulación vigente no acaba de estar muy claro lo que es el Made in Spain. Tú puedes tener tu domicilación fiscal aquí y fabricarlo todo fuera, que eso está ocurriendo porque, como todos sabéis, en la zona, todo lo que es el Valle del Juguete y tal, pues bueno, empresas muy importantes se han comprado, se han vendido varias veces, ya no es... se ha perdido lo que era. Y nosotros, pues bueno, aún quedamos 20 y tantas empresas de muñecas en Onil. Y que eso, pues tenemos que apostar por lo nuestro y eso sí que nos da esa autenticidad, ¿no? Ese sello. Y nosotros mismos es muy importante, más que que esté regulado por un laboratorio o por un consejo regulador, que fuera... creo que vimos que tenía mucho tirón que la propia competencia, porque ni que decir tiene que estas cinco empresas que te he nombrado, somos competencia directa. Pues para nosotros da mucho valor que tú, si eres competencia mía, tú digas que mi muñeca cumple con todos los estándares de calidad y que está hecha a Onil, ¿no? La cuna de las muñecas. Y la verdad que estamos consiguiendo un buen resultado con ello. Pues nos alegramos muchísimo, de verdad, Camilo, no yo sola, sino evidentemente todos los que estamos en la mesa, porque a mí, yo no sé qué opinarás, Enrique, a mí se me ha puesto la pelera llena escuchando ahora a Camilo. Bueno, no solo a él, con los tres, con los tres, claro, porque son ejemplos... Sin duda. Yo, bueno, la verdad es que todo el mundo ya conoce a nuestro siguiente invitado, es Enrique Peláez, director estratégico de Peláez Consulting, es asesor y colaborador de este programa en DOCTV. Y, bueno, Enrique, lo comentaba al principio también fuera de cámara, hoy, ya que nos estamos acercando a la Navidad, hemos querido, como no podía ser de otra manera, resaltar en nuestro programa esas empresas dedicadas a hacernos la Navidad más dulce, a que sigamos viviéndola con ilusión como cuando éramos más pequeñitos y que entremos en un nuevo año de la mejor manera posible. A mí me gustaría que me dijeras, teniendo en cuenta los protagonistas que tenemos hoy en la mesa, la mayoría de empresas son familiares y muchas de ellas centenarias. ¿Tú qué crees que impacto social y económico tienen estas empresas para la provincia de Alicante? Independientemente de los que tenemos aquí, hay otras muchas más que también se dedican a lo mismo. ¿Es importante ese impacto? Súper importante. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme de nuevo. Y cada vez vais mejorando la mesa de invitados, madre mía. Es decir, esto es un privilegio y un orgullo compartir mesa, sobre todo con don Ángel, porque tendríamos que escuchar más a las personas mayores para que nos ayuden a diferenciar lo que de verdad es lo importante de lo que no y de lo de las modas del día a día en la mezcla con lo bueno de lo antiguo y de lo nuevo. Pero no solo lo nuevo es lo bueno, eso a mí de lo bueno me da. Bueno, en el ámbito de lo que me estás preguntando, vamos a ver, las empresas, qué bonito que haya un espectro tan amplio de nichos, o sea, de productos, en este caso relacionados con la Navidad, con el nivel de especialización que tiene la provincia de Alicante, porque seguro que no hay otra provincia de España, y raro que sea en Europa, que tenga ese abanico de productos tan típicos en unas fechas tan señaladas. Y además, que qué bonito que en la época, digamos, navideña, la viva cada uno como la viva, con más ámbito de fe y con menos ámbito de fe, pero son momentos entrañables de familia. Y qué bonito que resulta que la mayoría de estas empresas y agrupaciones que representáis, o empresas y familias como tal, es que resulta que la gran mayoría son también familias, que son empresas familiares, que a lo mejor llevan decenas de años, 50, 40, 132 llevan por un ESPY. Y entonces es como un compartir lo que haces desde tu casa, digamos, con tus clientes. Y haber logrado eso yo creo que es un hito absolutamente histórico, o sea, eso es único en el mundo. Y pasa aquí, digamos, en Alicante. Y en la línea de la pregunta que me hacía, digamos, mucho más específica, Maricante. Súper relevante lo de que sean empresas familiares las que de alguna manera tienen esta relación. Porque en la provincia de Alicante, como ya sabemos, este es nuestro octavo programa, y muy contento de cómo vamos hasta ahora. Pero lo que estamos viendo es, escuchando cada vez más los mensajes de que la riqueza de la provincia de Alicante es su provincia. También la ciudad. Pero es que yo creo que hay sentimiento de verdad, de pertenecer. O sea, hay un sentimiento provincial en todos los habitantes de la provincia, digamos, de Alicante, de que de alguna manera, aunque claro que se puede mejorar, se pueden todavía hacer más iniciativas, sí, pero hay que valorar lo que se tiene. Y el sentimiento del poder o la unidad que genera esa provincia con todas sus comarcas, yo creo que es el elemento diferenciador de verdad de Alicante. Y la respuesta exacta a la pregunta es, ¿por qué la provincia de Alicante tiene ocho ciudades de más de 50 mil a la vez? Cuando Valencia, que tiene ochocientos mil más la provincia, solo tiene cinco. ¿Ese dato lo saben nuestros tres espectadores? Seguro que no la mayoría. Pero cuando uno busca, encuentra. Dices, esta provincia tiene uno coma nueve millones oficialmente, Valencia dos coma siete, tiene cinco ciudades con más de 50 mil. Y aquí tenemos ocho. Y pueblos luego que estén entre el ámbito de 30 a 50, muchísimos. ¿Qué significa? La ciudad es importante, pero la provincia lo es mucho más. ¿Y por qué? Porque hay empleo. Porque en los municipios hay industria o servicios de valor añadido y la gente no tiene que emigrar a la gran ciudad. Cuando la riqueza está repartida, la riqueza me refiero del mundo de los negocios, de la fabricación, del trabajo, ¿no? La generación de valor. Cuando está repartida en la provincia, lo que ocurre es que esos pueblos, la gente no tiene que ir a buscar al trabajo a la gran ciudad. Que vive en su pueblo, en su ciudad, perfectamente. Incluso viene gente de fuera. Ahí, ¿te acuerdas que estuvo el programa anterior? Nos comentaba Gustavo, por ejemplo, de IBI. Es decir, es que viene gente a trabajar aquí porque hay empleo. Entonces, eso me parece que es un elemento tremendamente relevante. Nuestra riqueza es la riqueza de las comarcas, incluida Alicante, que es Alicante, y es lo que permite que haya esa fortaleza municipal que yo creo que tenemos. Y que yo creo que es un sello distintivo y con ejemplos como los que tenemos aquí hoy, pues para muestra un botón. Porque el único de Alicante ciudad me parece que soy yo. Todos los demás son representantes de comarcas, todas. Y las que no están hoy aquí representadas, también tienen. Que me da igual que sea Creviente, que sea la Marina Alta, que sea la Vega Baja, o que sea el Alcoyal. Da igual, todas tienen. Bueno, si es que el vino lo pongo largo. Hay mucha provincia. Bueno, y el che no te cuento. Aquí reivindicando. O sea que, fíjate, todo tiene su sentido. Pero a pesar de eso, es verdad, Enrique, y también os lo lanzo a vosotros, aunque va un poco por el tema de la estrategia, ¿no? La infracción está afectando mucho a las empresas familias alicandinas, incluidas de las que estamos hablando aquí ahora mismo. El tema de la subida de las materias primas, estos últimos años con el tema de la pandemia, etc. ¿Eso, de alguna manera, es una infracción que va a repercutir en esas empresas? ¿En estas empresas de las que estamos hablando ahora mismo? ¿O está influyendo? En todas. La infracción afecta a todos, sobre todo, porque las empresas son importantes, pero las personas y las familias, más, la persona es lo más relevante. En nuestro bolsillo como ciudadanos lo notamos. Pero yo lo que creo es que, porque el discurso, digamos, hablamos del tema permanente, ¿no? Un poco de, chico, de la queja o de lo malo, yo me quedo en otras cosas. Y lo primero que me quedo es en comparar. Y es verdad que está habiendo datos que dicen que, aunque ha habido momentos peores, el tema de inflación, poco a poco, está reduciéndose. Cosa que es un elemento positivo. Y dices, oiga, no es lo mismo estar con un 10% de inflación durante un año, y vosotros lo que veis, que sean 3-4 meses y luego empieza a bajar al 8,5, al 7,4, tal. O sea, hay una tendencia. Cuando, sin embargo, en Europa uno analiza, y ahora estamos por debajo de la Unión Europea, en el crecimiento, digamos. Bueno, estamos en unos datos que hemos mejorado. Y lo que más me llama la atención, de lo que estás diciendo tú, Monique Carmen, en los datos un poco macroeconómicos, ¿no? Que es inflación, tipos de interés, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... Para mí es el empleo. O sea, hay un elemento muy relevante, que es, estaríamos tirándonos de los pelos todos y con una preocupación de una nueva crisis como la del 2008, financiera muy alta. Y no lo notáis en la calle este fin de semana saliendo por la ciudad, por vuestros pueblos. No digo que la gente esté loca, ¿no? La gente está con inquietudes, pero la gente tiene trabajo. Y cuando hay una crisis enorme, normalmente, además de todo lo que hablamos, es, y otros dos millones más en el paro. Y hoy, afortunadamente, yo no digo motivo de qué, porque no soy tampoco gurú, pero lo que es cierto es que está aguantando el empleo. Y por eso hay mucha gente que puede, aunque a veces llega justita, pero llega fin de mes. No es lo mismo una cosa que la otra. Esa es la gran diferencia del momento actual. De todas formas, esa inflación, como estamos diciendo, y la subida de las materias primas, sobre todo lo notaréis vosotros especialmente, ¿no? Sí que, de alguna manera, yo creo que está causando una subida de los precios de venta en el mercado, ¿no? Y que al final, bueno, pues como se comentaba en varios medios de comunicación estos días, el 60% de las familias en toda España lo tienen difícil para llegar a fin de mes, muchísimo más en este caso, ¿no? Digo en este caso de la Navidad. No sé si es que a veces damos noticias excesivamente alarmantes o no, pero lo que sí que es cierto es que, y eso quisiera trasladarlo también al resto. ¿Vamos a notar estas Navidades, esa subida exponencial de los precios en el mercado? ¿Qué me decís vosotros? Camilo. Sí, se va a notar. Efectivamente, estamos soportando, venimos de dos años de pandemia, ahora venimos con la crisis, el conflicto que tenemos en Europa, por desgracia. La subida de las materias primas es muy importante, la subida de la energía, pero ahí está, como comentaba él, la fortaleza de la provincia, la fortaleza de nuestro carácter, de nuestra gente, de soportar, de reinvertarnos. Nosotros ahora mismo, en mi caso, mi empresa, Paola Reina, sea de las poquitas de Europa, si no la única, que hace todo el proceso de fabricación de la muñeca, desde el principio al final. Hay auténticos artesanos, como tiene él en el turonero y en el helado, son también artesanos, son profesionales, y eso nos da esa fortaleza y ese trabajo y nos hace ser competitivos. Así que es verdad que hay que hacer un esfuerzo muy importante para no quedarnos fuera de mercado, porque no puede repercutir todo al producto. Estaremos fuera del mercado y no hay que olvidar que seguimos compitiendo con Asia y con productos de dudosa procedencia y de dudosa calidad. Entonces sí que hay que trabajar mucho más, esforzarse mucho más y reducir márgenes. Pero estaremos ahí, seguiremos ahí. Y superaremos esta crisis un año más por la fortaleza. Yo no sé si será el agua, no sé si será, en mi caso, la cerveza, que me gusta más. No sé qué tenemos aquí en el carácter de la provincia, porque es verdad que podíamos ir territorio por territorio, comarca por comarca, y todo lo hemos tenido que reinventar siempre. Él empezaba hace muchísimos años, hacía enturrón para la Navidad y para el verano, helado. Nosotros exportamos ya en 52 países. Eso es lo que nos está haciendo es que cada vez tenemos menos dientes de sierra en la producción. Cada vez dependemos menos de la campaña de Navidad que ahora estamos en el pleno apogeo. Porque al exportar tanto, claro, te hace que todo el año tengas una regularidad en el trabajo. A la vez más equilibrada. Ahí está. También nos hemos tenido que reinventar. Y os habéis tenido que trabajar mucho. Trabajar mucho. Muchísimo. Con calidad, con diseño y con buen hacer. Pero bueno, con la pasión que ponemos porque a todos nos encanta y creo que no tenemos que perder esa ilusión. Pero eso me emociona tantísimo, José. José, tú opinas lo mismo que el resto de ti. Yo no soy. Soy muy optimista en lo personal, pero ahora mismo en la parte profesional no tanto. Porque nosotros dependemos de muchísima mano de obra. El campo no es agradable. A lo mejor en la fábrica no sé cuánta gente manejáis, pero nosotros necesitamos mucha gente y mucha gente en temporada. O sea, que tienes trabajo, mucho trabajo, un corto periodo de tiempo y luego te quedas parado. Con lo cual siempre estamos cogiendo plantilla, dejando plantilla porque son momentos puntuales. El campo, nadie quiere ir a trabajar al campo, no nos engañemos. A la gente no le gusta ir al campo, le gusta ir a una fábrica, le gusta estar en un bar, en una dependencia, en servicios, en transportes, que también tienen sus problemas, pero ya sabemos que ni albañiles ni campo es un problema, no hay mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos una mano de obra que nos cuesta mucho dinero porque tenemos los impuestos, los jornales son caros, con el problema de que la gente te piden adelanto, no llegan a final de mes. Los vuestros sí, los nuestros no. Nuestra gente nos pide dinero para poder terminar el mes porque no tienen trabajo todo el año, porque se comen los ahorros hasta que llega la próxima campaña y pueden seguir tirando. Entonces es complicado, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso hay que soportarlo. Eso al final es costes. Entonces, pues hombre, realmente lo tenemos complicado. Nos estamos muy adaptados, las producciones cada vez son mejores, cada regalo mejor, producimos mejor, porque ya es por obligación. Porque aquí al final nos han subido la nota y entonces o pasan la nota o suspenden. Y suspender en un negocio es arruinarte, es tener que cerrar la puerta. Hay muchas explotaciones que ya no dan. No dan, se están abandonando. ¿Por qué? Porque o eres un buen profesional y eres productivo o solamente con embolsar la uva no sales adelante. Porque además el embolsar es un coste en mano de obra y en materiales también. No nos libra de mermas. ¿Me entiendes? Entonces, sí, nos cuesta esfuerzo, nos cuesta trabajo, lo hacemos con ilusión, pero por desgracia cada vez lo tenemos peor. Si os hablo, bueno, de agua, no hace falta que os diga nada. Siempre estamos con la guerra del agua porque parece que todos son campos de gol. ¿No? Las plantaciones consumen agua. Las personas consumen agua. Pues Enrique, teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando y el valor que tiene la denominación de origen de la uva en bolsa de Inalopó, entiendo que en algún momento las personas que tienen en sus manos facilitar todo este proceso os tomarán como interlocutores, entiendo, en algún momento. Vosotros estáis reivindicando muchas cosas. Sí, claro, reivindicamos porque es necesario. Desde luego, el hecho de pertenecer a la denominación de origen, pues claro que es una ayuda para el que hace todo el proceso, identifica sus uvas, tiene un mercado, ha creado su mercado, le van pidiendo, pues lógicamente tienes un aliciente, ¿no? Por desgracia no para todo el mundo porque hay mucha uva que la venden sin denominación de origen, pero los que sí que lo hacemos pues sí que tenemos un beneficio, ¿no? Porque tienes un precio mejor o tienes más demanda o tienes una venta un poquito más continua, ¿no? Porque eso es así. Y bueno, la cuestión es que si no tuviésemos el bolso todavía estaríamos peor de lo que estamos, ¿me entiendes? Porque al embolsar la uva pues se estira al momento de cosecha, puedes regular mejor el mercado, tienes una mejor calidad para ofrecerlo y es ayuda, ayuda bastante, pero lo tenemos muy difícil. Yo creo que todo esto, no sé qué opináis los demás, pasa también un poco porque los propios ciudadanos seamos, los propios consumidores seamos también valedores, ¿no? Sí, claro. De lo que tenemos los alicantinos, porque en definitiva es una economía que favorece a toda la provincia y nos favorece indudablemente a cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de que conozcamos todo esto que nos estás contando es importante porque así las personas pueden tener juicio y pueden decir, oye, un momentito, vamos a ver cómo, cuando esas personas reivindican, ¿por qué? Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Y lo apoyo. ¿Vosotros sabíais algo de todo esto? ¿O lo imaginabais? Me imagino, ¿verdad, Ángel? No, sí, era así. Es así. La vida, la vida, conforme vamos pasando los años, vamos viendo cada uno el defecto que tiene la producción de uno y de otro. Y lo moderno es lo que vale, prevalece. Lo moderno y las ideas claras que van teniendo los que vienen detrás de nosotros, que son los que inventan cosas que nosotros ni lo imaginábamos. De todas formas, es importante lo que ha dicho Enrique antes, Ángel, hay que escuchar más a las personas como tú, que tenemos la gran fortuna. Sobre todo, yo siempre le digo que siempre los consejos de los mayores, de la gente joven, no te fíes. Porque no... Porque no han tenido experiencia. No han vivido. La experiencia, la experiencia. Nosotros la hemos vivido y sabemos todos los pros y contras que tenemos. Porque siempre estamos pensando lo malo a lo malo a lo malo. Pero hay muchas cosas buenas y eso también lo ha apuntado Camilo y yo quiero que también nos quedemos con esa idea antes del descanso, como en el fútbol. Bueno, si hemos ganado, si vamos ganando, si no, ha pasado un fútbol. Pero bueno, vamos a quedarnos con ese sentimiento positivo porque vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Tenemos muchas más cosas interesantes que compartir. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Ya hemos bebido un poquito de agua, como podéis escucharnos, nuestros colecturios están ahí muy interesados en el tema que nos ocupa, lo cual nos gusta muchísimo porque además es lo que estábamos comentando justo antes de la publicidad, que tenemos que involucrarnos todos y yo creo Enrique que le estabas comentando a José Enrique justamente eso, el preguntar, el saber, que todos conozcamos un poquito más la realidad para estar ahí aprendiendo. Bueno, me llamaba la atención, estaba preguntando aprovechando el break, que me llamaba la atención que la administración tiene que regular muchas cosas y es verdad que es importante tener unas reglas del juego, una serie de cosas, pero me llamaba bastante la atención y será verdad porque tenemos aquí una eminencia en esto, representante de muchos trabajadores y de mucha gente del campo, me llamaba la atención que la administración de alguna manera, que haya productos que tengan calidad y que obviamente no tengan un tratamiento por unos pesticidas o algo que se ha visto que no es bueno o que hay que tratar todo eso lo entiendo, o sea, claro que sí, pero lo que está contando José Enrique creo que no es eso, es llevar a grados de tipo de, digamos, de buscar una calidad del producto en el ámbito ahora que está tan de moda, lo de eco, hasta que pueda llegar un poco a querer regular hasta tus procesos de producción o donde un producto que sí que es de calidad pero como no tiene el color que a mí me mola pues ese tíralo, es como decir, oiga un momento, ¿dónde están los límites de lo que es el cuidado un poco del producto para los clientes en el sentido de una calidad como mínimo digna para arriba y otra cosa es que decir, no, no, quiero que te vayas como a este nivel de excelentes, como dices, oiga, que yo tengo que comer, que tengo que poder vender mi producto, entonces, tengo mucho menos producto, vendo menos, produzco menos, me llevan a la inviabilidad a lo mejor, me ha llamado la atención que estuviera comentando un poco eso porque yo era desconocido. Vamos a seguir hablando sobre ese particular porque realmente es importante y además nos alegramos mucho que haya salido y se haya puesto sobre la mesa porque la provincia de Alicante cuenta con siete denominaciones de origen, siete, ni más ni menos, la Granada Moyardelche también se está incluyendo como un producto referente de la Navidad. Vamos a dar una información más amplia sobre este tema porque creo que a todos nos interesa y lo comentamos en seguida. La denominación de origen protegida de la Granada Moyard de Elche ya ha comenzado el envío gratuito de 250 cajas de granada a personas de la comunidad valenciana que viven fuera por Navidad, concretamente a 12 países europeos y un total de 30 provincias de toda España. Es muy bonito que 250 personas o bien de la zona nuestra o bien de la comunidad valenciana que están tanto fuera de la comunidad como fuera de España reciban esta caja de granada. Esta iniciativa que forma parte de la campaña El Nadal es Valencia de la Generalitat Valenciana ha vuelto a ser muy bien recibida por la población. En poco más de 48 horas se completaron todas las solicitudes para los 125 envíos a países de la Unión Europea y las 125 cajas para las personas de la comunidad que residen en otras comunidades autónomas de la península y Baleares según ha informado la denominación de origen de la Granada Boyar de Elche en un comunicado. Sin duda una buena iniciativa para esas personas como decimos que son de la tierra y que están lejos y que van a recibir con muchísimo cariño ese presente pero lo que también está claro es que es una grandísima difusión creo que esa es una de las grandes oportunidades que da el tener una denominación de origen unas grandes ventajas para las empresas pero a mí me gustaría saber por qué empresas y antes lo mencionaba Camilo como el juguete no tienen esa denominación ¿alguien lo sabe? A nosotros nos encantaría saber el motivo nosotros cuando presentamos Araya Seguro 7 años lo que es la marca Seguro de Calidad de Origin tuvimos el placer así que participó en el evento en la inauguración vino el conseller la Facumen del cual tengo amistad porque hemos coincidido y era una persona muy sencilla muy campechana y se puede hablar con él de todo y él ya nos dijo que hace 6 o 7 años que eso era algo ya casi que inminente la idea más pronto que tarde iba a haber una denominación de origen en industria que no existe en España y de verdad yo de aquí reivindico aprovecho los medios que nos dais para que él y entre todos hagamos eco y es verdad que esto se agilice de verdad se agilice de verdad porque los tiempos sé que en política va todo más despacio pero es muy importante para nosotros para el sector en un mundo tan globalizado el tener una de o tener la denominación sí porque ha salido reflejado que es importante la denominación de origen pero igual las personas que ahora no nos están viendo dicen pero ¿y por qué es tan importante esto? vosotros podríais plantear por qué es importante tener una denominación de origen claro porque una denominación de origen marca una diferencia en el caso nuestro es porque es uva embolsada que no se hace en ninguna parte del mundo embolsar la uva ¿entiendes? entonces eso el níspero de cayosa pues también es denominación de origen porque la forma en que se cultiva el níspero en cayosa aunque hay otras zonas de producción pero el de cayosa es diferente el resto entonces eso marca cualquier denominación de origen queso manchego cualquiera siempre marca es un marchamo de calidad marca es un producto diferente por el motivo que sea cada uno tiene sus propiedades pero siempre marca esa diferencia te aleja un poquito te saca del montón porque cuando se habla de muñecas que todos son muñecas pues bueno estarán las muñecas vuestras que es algo diferente ¿por qué? pues por el proceso de fabricación manual todo autóctono tal siempre se intenta resaltar la diferencia con el resto y eso es importante tú visualizas y Carmen y todos los telespectadores porque esto es muy fácil cuando uno va a un hipermercado y compra una marca blanca que es tan fantástico que existan compra una marca blanca cuando compras una marca que no es blanca ¿por qué? hazte esa pregunta ¿por qué me gusta ese sabor? ¿por qué me gusta? ¿por qué es diferente a la habitual? que antes podían ser 400 marcas con los muy abridas y a lo mejor ahora es directamente en muchos casos la blanca y otra o una o dos más que te puedes encontrar que a veces es más difícil encontrar las marcas digamos históricas pero claro el elemento es ese lo ha dicho lo explico muy bien Enrique a mi modo de ver en el ambiente un poco empresarial y análisis un poco de lo que es la competencia y lo que es el mercado siempre siempre el elemento clave para llegar más y mejor a los clientes es la diferenciación la diferenciación por los valores añadidos que aporta tu producto que otros no tienen puede ser un sabor de una almendra marcona súper especial con la que fabrican los turrones por ejemplo el espi y algunos otros también quiere decir de las turroneras importantes de la provincia de Gijona pero lo que tengo que decir es la diferenciación es algo que marketing está absolutamente digamos demostrado aporta un valor porque te hace que te diferencies de la masa y por lo tanto el valor añadido por el que te perciben siempre que es una diferenciación en positivo claro puede ser que estés por debajo pero de lo que te da es diferenciación en positivo porque tu producto dure más tiempo por ejemplo y pueda llegar en otras temporadas cuando no es fácil encontrar uva en invierno en otros sitios del mundo o porque quiero decir la calidad como decías tú Camilo de las muñecas pues aunque solo sea por el hecho de que le sirve a la empresa como elemento efectivamente de diferenciación de no somos y entendedme la baja calidad asiática para decirlo ahora no hablo de las marcas blancas porque no tiene que ser una baja calidad en absoluto hablamos lo que digo es para diferenciarte de estar por arriba ¿cómo lo haces? pues porque tu producto de verdad tenga unos valores añadidos que en muchos casos son la calidad de los materiales la seguridad con la que trabajáis por ejemplo las muñecas oye que los niños no vayan a ser que se vayan a atragantar las niñas con tal unos procesos de fabricación que tienen un sello de calidad que a lo mejor en Europa estamos habituados pero en el mundo no bueno pues que sea Europa y no solo Europa España y O'Neill lo que hace decir es este es el proceso históricamente de mayor nivel de calidad y eso se aporta un montón por eso ese elemento es la diferenciación lo que aporta esa es la clave poner en valor es muy importante porque es verdad antes hablabais de lo que se regula ¿cómo se regula? la alta exigencia que te exigen a ti como me exigen a mi esa alta exigencia si tu pones en valor tenemos que vender eso el porqué esa denominación porque aquí se está la exigencia máxima por esto por esto y debemos de exigirla también esa marca blanca que las hay pero no las hay porque tenemos competencia desleal también aquí y eso es importante también ¿vale? y luego yo nosotros tenemos por eso por poner en valor se puede venir a visitar la fábrica gratuitamente así que tenemos una agencia externa que se encarga por eso porque todo el mundo piensa que una muñeca va a ser una máquina expendedora y tú dices claro quiero una muñeca rubia o morena dejo de azules o verdes del tamaño X le aprieto el botón y ¡puf! aparece la muñeca no detrás hay muchísimo trabajo detrás hay auténticos profesionales que generación tras generación tenemos que reconvertirnos para que no le pase lo que le pasa a José Enrique tenemos que tener buscarnos la manera de hacer tener faena todo el año para que esa gente se profesionalice y se quede allí y encima es un trabajo que gusta mucho de hacer porque es muy bonito trabajar en la muñeca pero no yo no tengo trabajadores que tienen masters ni que tienen muchísimas carreras pero no tienen nada que envidiar son auténticos profesionales así que es verdad que nosotros sí que podemos gracias a la exportación el tener esa continuidad y garantizamos ya a día de hoy o tenemos 65 trabajadores el que estén el 90 y muchos por 100 todo el año trabajando y eso es lo que nos diferencia y eso lo marca la DEA ¿por qué? porque la muñeca de Unil cuida esa tradición sabe hacer profesionales y tenemos que esforzarnos muchísimo cuando si no tienes la denominación de origen y lo mismo ocurre ahora mismo con el Dátil de Elche con la Flor de Pascua con el Calzado con otras muchísimas producciones que hay bueno pues a lo largo y ancho de la provincia que no tienen esa denominación y que podrían conseguir esas ventajas pues nos unimos a esa reivindicación Camilo a todos los que estamos aquí porque creo que es importante para nosotros y para esas otras actividades económicas Yo hago un inciso nada más los que viajamos que nos movemos por ahí en ferias internacionales y yo que al exportar tanto bueno debido a la pandemia he viajado menos pero viajo mucho de verdad no sabemos el valor que tenemos fuera de casa es increíble es increíble el valor que tiene el juguete de Ivo es increíble el valor que tiene la muñeca de Unil pero fuera en países donde tú dirías Vietnam Corea del Sur Australia Es el ejemplo a seguir Camilo es el ejemplo a seguir y por eso es importante la denominación porque de verdad que sí que valoran como Unil un pueblo de 7000 habitantes es conocido en el mundo entero por la muñeca como es Gijona como es Villena como está el calzado y así podíamos seguir y seguir y seguir las afomblas petición a la administración que siempre ¿cómo podemos ayudar? agilizar lo que tiene que ver con cómo poner en marcha una estrategia para denominaciones de origen en el ámbito comarcal por la especialización que tenemos en la provincia en el ámbito industrial sería la carta a los reyes magos que seguro que le pedirían le pediríamos todos los empresarios del ámbito en este caso industrial que no pueden tener acceso normalmente a una denominación de origen porque ayuda a dignificarnos a elevar el mismo producto que hacemos y ponerlo de cara al exterior en un nivel muy superior de percepción que lo pidan a los reyes magos que como nos cortamos muy bien y lo nuestro nos cuesta seguro que nos lo dan de hecho esos vasos comunicantes ya existen y digo existen porque la propia administración aprovecha esa denominación de origen para hacer campañas como la que acabamos de ver ahora mismo luego también las propias instituciones pueden beneficiarse de esto en definitiva es un beneficio para toda la sociedad de hecho la Generalitat ha llamado a esta campaña Nadal es Valencia el turrón los juguetes la uva la granada mollar la flor de pascua de mucha miel hay una empresa por cierto en Muchamen que exporta estas flores de pascua a todo el mundo el dátil de Elche el cava de Requena etcétera etcétera vamos a ver la noticia relacionada con esto el turrón los juguetes las uvas y el cava son cuatro productos clave en los hogares durante la Navidad al igual que lo son para la economía de la provincia de Alicante ya que su aportación económica a la provincia roza los 3 millones de euros la estrella de la mesa durante la Navidad es sin duda el turrón de Gijona la industria de este turrón con un volumen de facturación de 1.200 millones destina el 20% de su producción al mercado exterior especialmente al continente americano se trata de un sector que representa mil empleos directos en la localidad a los que hay que sumar los otros mil indirectos otro de los alimentos estrella y que no puede faltar en nuestra mesa esta Navidad es sin duda la uva del Vinalopó la comunidad es la segunda autonomía productora de España con un 39% del total nacional de modo que dos de cada tres uvas comidas en noche vieja proceden del Vinalopó un total de 2.830 agricultores trabajan en la uva de mesa del Vinalopó una actividad que genera 13.000 empleos durante la campaña y que supone un auténtico motor económico en la comarca respecto al juguete la comunidad es la primera fabricante de juguetes de España con el 38% de la facturación global y el 42% del empleo para 2022 incluyendo ya la campaña de Navidad las jugueteras valencianas concentradas principalmente en la folla de Castalla facturarán más de 1.650 millones lo que supondrá un crecimiento de entre un 2 y un 3% con respecto a 2021 Bueno pues nos ha servido sin duda para recapitular y efectivamente es la cuestión que está sobre la mesa enseguida voy a voy a pediros que me deis vuestra opinión pero si os parece también vamos a escuchar la opinión de las personas que en la calle bueno pues opinan sobre esta cuestión si realmente teniendo en cuenta que solamente el Cava de Requena es del resto de la comunidad la mayoría de las cuestiones se desarrollan en Alicante como digo vamos a ver esos pulsos en la calle El Nadal el Nadal no es valencià el Nadal es alicantí el alicantí el torró lo mejor los dulces la alegría el arroz todo alicantí todo alicantí no puede ser valencià mai siempre viscalagán el Nadal es de todos es de Gijona de Muchamiel de San Juan de Valencia es de todos no podemos crear un sello diciendo yo soy valencià no valencià somos todos pero tienes que saber que cada región y cada pueblo y cada ciudad tiene una manera de decir las cosas tenemos que dejarnos de políticos y de tonterías y de que cada sitio represente lo suyo y en Alicante representamos la fiesta las fogueres el torrón y toda la historia con Alicante los productos identifican a Alicante en todo el mundo en primer lugar y creo que sí que somos los dueños de la Navidad precisamente por eso por sus turrones característicos por las uvas por todo lo que nos caracteriza o sea que nosotros somos para tener en cuenta en el mundo no solo en España Pues tiene toda la razón no sé qué opináis vosotros ellos habéis quedado calladitos a ver no se trata de crear polémica pero sí que es verdad que la reivindicación es natural sobre todo teniendo en cuenta que la provincia de Alicante y eso lo hemos venido hablando a lo largo de los programas que nos han antecedido no recibe lo mismo que el resto de provincias de la comunidad y sin embargo sí somos los que aportamos y gestiones como esta lo demuestran Bueno yo lo que diría es lo hemos comentado antes antes de empezar el programa un poco un poco generalista estamos en una comunidad autónoma que ya se ha dado la circunstancia de que el nombre de la comunidad Comunidad Valenciana pues tiene en su nombre pues una provincia que además es la capital y es la más importante de nuestra región eso es cierto pero claro Andalucía Castilla y León Aragón ninguno tiene el nombre de la capital autonómica aquí lo que ocurre es que hay el doble entendimiento entonces claro cuando habla de lo de es valenciano bueno uno lo puede interpretar oye estamos en la comunidad valenciana se produce en la comunidad valenciana en la región sur y es verdad es cierto pero aquí en Alicante nos toca un poco como estamos acostumbrados históricamente a no tener un cierto trato casi de igual a igual o con cariño por parte del norte en este caso de Valencia pues claro lo que suena ahora de se está intentando apropiar de que la Navidad es más elegante y ahora quieren pues yo creo que hay que pasar también un poco página hay que ser generoso al final oye que quieran hacer reflejar a la comunidad valenciana como un referente en la Navidad yo creo que eso no es malo está bien al final oye lo único que nos encantaría que además de de alguna manera ser generoso y ampliar hacerse un poco con lo que tiene que ver con esto para toda la comunidad pues que en otras cosas de la comunidad pues también se pensar en Alicante recíproca eso es mi opinión el Nadal es valenciana el Nadal es español pero lo que es obvio que si la Navidad tuviera un motor el motor es de la provincia de Alicante y eso es una obviedad y ya está y no hay que hacer nada más no hay que arriesgarse la vestidura ni nada no pasa nada por supuesto y además lo compartimos con muchísima alegría eso faltaría más eso tenemos dos referentes muy importantes como es el turrón y el la uva sobre todo de Nochevieja entonces claro parece que es más de Alicante al final como ha comentado Enrique somos valencianos somos alicantinos pertenecemos a Valencia pero hombre la casa está orgullosa de nosotros y nosotros hacemos que se sientan orgullosos de Alicante nos encanta que las campañas hablando por supuesto de los productos de Alicante por lo tanto eso siempre pero sí que es verdad que muchas veces se echa de menos como el hijo pequeño de la casa papá que yo trabajo mucho y no se me ve queremos que se nos vea un poquito eso también es cierto sí que es verdad bueno la verdad es que se nos ha pasado volando el programa pero antes de marcharnos evidentemente sí que vamos a hablar un poquito y antes de irnos me gustaría preguntarle a Ángel ¿cómo ve la situación actual comparada con la época la de hace unos años cuando comenzaba su familia este negocio? es muy diferente ahora te digo con la modernización las ganas de trabajar que tiene la gente en el producto nuestro llega la época de Navidad y parece que sea que se come turrón más que en Navidad es Navidad pero si el turrón está bueno en todo momento se puede comer de postre se puede comer se puede comer se toma una chocolatina un chocolate con lo que sea pero el turrón es una cosa que se puede comer todo el año lo que pasa es que está todo lo hemos mentalizado a que sea nada más que en la Navidad en la Navidad en la Navidad y claro hay quien me dice si yo tengo turrón desde el año pasado aún lo tengo en un armario chico mételo el de espino se pone malo es posible que aguante en un armario el turrón todo el año pues chico mételo que está bueno en verano yo a veces voy a la en verano le llevo turrón a los amigos y le traigo mira el turrón que ha educado traigo y ya me dice chico y se lo comían el turrón de fruta este está muy rico el turrón de nieve está riquísimo el turrón como lo coméis ahora tan a gusto igual podéis comerlo en Navidad después de Navidad viene Navidad y pasa Navidad y podéis comerlo y sobre todo con la gran variedad que hay ahora tenemos de todo tenemos de chocolate del otro del otro y hacemos de todas las clases de turrón y ahora el turrón es una cosa que se puede comer todo el año Ángel tenemos que ir a visitarte y ese día si tienes que ir a la fábrica para enseñarnos cómo cómo se maneja este tema porque a mí personalmente me interesa a vosotros yo he venido he llevado gente allí a la fábrica y han venido de aquí de la emisora creo que el año pasado los dos fueron pero nosotros no queremos ir a hacer reportaje nosotros queremos catar aunque sea el caducado nos da igual porque va a estar buenísimo el caducado el caducado les encanta en verano les encanta el turrón que les llevo mira le digo está caducado le digo en plan de broma en plan de broma pero nada se lo comen y sé que eso está riquísimo pues está el turrón está bueno en todo el año y son así también están acostumbrados a comerlo en navidad en navidad el turrón se puede comer todo el año claro que sí como cualquier dulce más si cabe que nosotros el pan con turrón el pan con turrón el pan con turrón está riquísimo el turrón de jijona el turrón de jijona tú te comes un pedazo de pan un marabaguete y te coges una baguete blandita y coges el turrón y vas comiendo el turrón abocado y bocado y está riquísimo eso hay que probar porque como está tan empachoso el que lo encuentran empachoso el blandito acompaña con el pan para que pase con el pan empachoso nunca está riquísimo todo el año porque si no como voy a estar yo tantos años claro eso es porque comes turrón me entiendo eso es porque comes turrón seguro yo creo que sí que te comas turrón aunque estoy diamético y como me como del otro como hacemos en el atosinal lo hacemos de todas las clases claro y el turrón está bueno a toda hora nos queda muy poquito tiempo y tienes que hacer tu actuación estelar así que voy a preguntar rápidamente a Camilo os está afectando esta campaña la escasez de materias primas y eso está repercutiendo o va a repercutir en los consumidores escasez no hay creo que ha habido un exceso de acopio porque nos han vendido que se acababa se acababa el mundo para comprarlo muy caro y ha habido un exceso de acopio escasez no hay sí que como hemos comentado al principio está afectando mucho el incremento de precio en las materias primas igual que la energía igual que la inflación y está afectando a los bolsillos y está siendo una campaña de Navidad atípica al final la salvaremos por lo que hemos dicho porque no nos queda otra y lo haremos es una campaña notable pero normalmente la campaña de Navidad siempre es sobresaliente o matriculada y esta es una campaña de Navidad que se lleva pero sin sin esfuerzos pero bueno veremos a final de año porque siempre nos jugamos sin esfuerzos quiere decir sin auguras eso es sin esfuerzos parece que es fácil no 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 sin auguras que es un año de superarlo para que vendrá otro me gusta mucho el espíritu y es el que queremos transmitir también a los espectadores me consta como deciste también José Enrique que a pesar de que en lo privado eres muy optimista nos contabas un poco somos optimistas dentro de la situación que hay lo que no puedo decir es que estamos bollantes estamos trabajando concentrados apretando con fuerza y con fe y la campaña la vamos a sacar bien como Dios manda pero que no lo tenemos fácil nos han puesto una nota de paso muy alta y hay que encar mucho los codos el tema del trasvase por ahí que ya tendremos un programa este año para hablar del particular el agua es vida y la vida es vida para un pueblo para un cultivo para una fábrica para cualquier cosa el agua es vida el que piense que un trasvase no le afecta está equivocado y nos afecta a todos a todos a todos y a todos los niveles efectivamente Enrique como consultor ¿qué piensas que necesitan las empresas de la provincia en estos momentos? pues yo me quedo con una palabra solo una palabra que es la que hay que tener en la cabeza creo que en todos los momentos pero en los de crisis especialmente que es adaptación está pasando muchas cosas está habiendo cambios a una velocidad vertiginosa en todo en todo en las costumbres de compras en los nuevos productos está habiendo todo a una velocidad increíble y eso lo que hace es que cada vez las estructuras más digamos verticales o digamos con poca capacidad de flexibilidad y de adaptación son más vulnerables y muchas de esas van a caer ahora podemos hacer algo todavía para evitar que eso ocurra ¿cómo? adapta adapta al igual que sea en el ámbito de digitalización al igual que sea en el ámbito de la sostenibilidad al igual que sea en el ámbito de diferenciación con una mezcla dentro de las estrategias en este caso de marketing porque tú tienes que poder seguir haciendo un producto que te compren en la calle y para comprarte en la calle no puedes estar anclado a cosas que a lo mejor ya hoy en día a lo mejor van a perder interés entonces bueno pues hay que seguir innovando adaptarse flexibilidad y confianza y aprendiendo muchísimo un inciso muy importante lo que has dicho por desgracia muchas empresas van a caer entonces entre todos compremos producto de aquí hagamos el esfuerzo porque a lo mejor vale un poco más pero es lo que hace que funcione que funcione la provincia que funcione la comunidad y que funcione España y es importante que hagamos todo ese esfuerzo porque aquí aunque el producto en precio no puedes competir con ASE por supuesto pero la calidad no tiene nada que ver y en estos momentos para que no caigan esas empresas tenemos que estar todos ahí es importante comprar producto nuestro de aquí estamos contigo y por eso la deo este año hay que saber que es de aquí porque es un año hay que saber que es de aquí y hace falta la denominación yo aplaudo aplaudo esa actitud yo también vamos aquí le aplaudimos todo por supuesto porque además y tiene toda la razón del mundo dicen que un país que no sabe dónde viene no sabe dónde va y es verdad que nosotros venimos de esa tradición alicantina lo decías al principio de ser gente trabajadora gente emprendedora gente con ganas gente que quiere en sí misma y gente que se levanta después de haberse caído mil veces y se vuelve a levantar los propios alicantinos tenemos que ser valedores de esto y tenemos que escuchar de dónde venimos por eso llega el momento Ángel que todos hemos esperado durante todo el programa saber de dónde venimos porque Alicante 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 es Alicante gracias a todos los pueblos de Alicante gracias a Gijona gracias a mi pueblo efectivamente las memorias de un gijonenco es un libro que tú has escrito he escrito un libro que parecerá una tontería a lo mejor pero le ha gustado mucha gente le ha gustado mucha gente porque no cuento lo mío sino que cuento las vivencias de todos mis amigos de toda la vida que he pasado con todos y hablo de todos al hablar de todos no solo hablo de mí de cómo me he hecho yo por qué me he hecho yo por qué empecé yo de horchatero por qué empecé mucha gente del pueblo comparte digamos el protagonismo con gente y claro y el canto tiene el tema de un canto el canto que le he hecho yo al turrón y un canto le hago un canto digamos a a a a los gijonecos y a los alecantinos para que sepan el por qué el por qué ha nacido el que cambiamos los nombres de turrón imperial a turrón alicante le se le conoce turrón de alicante por qué alicante le debe a gijona parte del nombre de su ciudad por ponerle tal nombre a un producto singular que se conoce en todo el mundo como turrón de alicante de exquisita calidad gijona es un pueblo pequeño alicante es capital quiero que reconozca la labor hecha de mi pueblo por haberle puesto el turrón a tu ciudad alicante gijona como pueblo alicante como ciudad le puso el nombre alicante al turrón de exquisita calidad y así se dio a conocer en todo el mundo como alicante ciudad ole un canto al turrón nadie es mucho el turrón duro el turrón blando el turrón de alicante el turrón de gijona no, 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 no saben cuál es entonces yo le puso un canto al turrón gijona es morena y blanda alicante es blanca y dura esa se dejó pisar para que pasase a ser blanda gijona tostada y morena muy rica al paladar para la gente más exigente del mundo entero sin igual ole vaya memoria tiene Ángel vaya memoria tiene Ángel y ese es mío que maravilla que maravilla la tienda creo que lo regalan a todos los que entra que poco más podemos añadir Ángel lo que pasa es que el turrón es un producto que es por Navidad por Navidad pues no es por todo el año se puede comer todo el año y nosotros lo vendemos todo el año Ángel y como tenemos la tienda es recién hecho es recién hecho el turrón lo encuentras muy bueno José Enrique vicepresidente de la denominación de origen José Enrique Sánchez García de la denominación de origen de UBA de mesa embolsada de Vinalopo ha sido un placer tenerte con nosotros el placer ha sido mío muchas gracias te has emplazado también igual que Ángel para el año que viene o antes muchos años que os pueda ver por supuesto muchos años que os pueda ver claro y también también queremos despedir la vida pasa volando muy cortita muy cortita a Camilo Bernabéu que es el gerente de Muñecas Paola y cofundador de Gijin una iniciativa espectacular que además esperamos que pronto pueda conseguir también esa denominación de origen para los juguetes muchas gracias y ha sido un placer también contar contigo aquí gracias a vosotros está muy a gusto y me voy muy honrado de ver que con 91 años tenemos ahora que coger los de ejemplo intentar estar como él aunque nos duela la espalda con 91 años yo tengo 50 y también me duele la espalda a veces mi padre es una mamá Spive Nabeu mi padre Spive Nabeu para ver si somos familia y yo puedo estar también con usted si yo voy a rascar voy a buscar también mi árbol a ver si estamos por ahí relacionados muchísimas gracias también a Enrique Peláez director estratégico de Peláez Consulting y además asesor y colaborador habitual de este programa un placer tenerte con nosotros si no te he contado lo más importante pues hay que contarlo antes de irnos mis abuelos iban a la isla Tabarca a vender turrón eran los turroneros de la isla Tabarca estamos hablando de tus abuelos bueno ya iban allí mis padres bueno también y iba iba el cura el tamburer el charamitero ese iban en una barcaza y un tal Manzanaro que eran los sacerdotes iban con la barcaza iban a la isla Tabarca y ahí ponía la parada del turrón y se iban a comer y dejaban la parada sola no le tocaba nada que tiempo que tiempo una vez que fui yo un año allí a la isla y me lo contaron ellos pues hacia el reparto a domicilio pues también en barco claro en barco la barquita iba allí en los 40 bueno sepan ustedes amigos espectadores los siento en el alma tenemos que dejar el programa aquí porque ya no tenemos tiempo para más pero nosotros fuera de cámara seguro seguro que vamos a seguir hablando ya se lo contaremos a la próxima ha sido un auténtico placer contar con estos invitados tan especiales y por supuesto con todos vosotros ahí al otro lado os deseamos que paséis una feliz semana y nos volvemos a ver aquí en liderazgo económico la próxima y que nos toque la lotería y nos toque la lotería y nos toque la más